muy buenas chavales bienvenidos otra vez a mi canal quería hacer este vídeo no quería que fuese muy largo pero quería hablar de dos cosas fundamentales que están ocurriendo en el barça un poco el resumen de lo que fue ayer el partido del barça 3 el che cero de liga atrasado ese partido que venía atrasado desde que comenzó la liga y un poco lo que lo que está viniendo apuntando a cumano a este barça de cumán y los palos que le están dando a cumán bueno vamos a empezar brevemente con lo que fue el partido de ayer un partido la verdad otro más de la era cumán lamentable una primera parte de desidia completamente después de los palos que nos dieron psg el partido de sevilla el empate contra el cádiz bueno es una decadencia una curva horrible en la que está viviendo ahora mismo el barça y la verdad que las soluciones pues son pocas ayer vimos en el partido en la primera parte nefasta de las peores que se han visto últimamente y mira que hemos visto malas y bueno la verdad es que la sensación de que bueno se ganó un poco al tran tran como se ganó en la segunda parte vino el gol rápido un elche este elche de escriba que bueno parece que hace algo más que lo que venía haciendo pero está claro que lo decía jordi alba luego en la entrevista que le hicieron post partido que es que ahora está todo muy igualado y estoy de acuerdo lo que dice que ahora en el fútbol es todo muy igualado es verdad pero ante un elche el barça se tiene que imponer claramente no y el partido pues se debe cerrar mucho antes daba la sensación la verdad el descanso que primero que iban a venir cambios porque no había soluciones hay gente que no está para jugar en este barça independientemente de que breakaway diera dos asistencias como las dio no es un 9 para que tenga el barça creo que en eso estamos de acuerdo todos la situación es la que es es verdad y bueno bueno llegamos a la segunda parte llegó el gol de messi bastante temprano la verdad y prácticamente el barça se lo encontró no pero es verdad que salió con con otro aire en la segunda parte porque si hay alguna opción de acercarse a los puestos de arriba de esta liga pues el partido de ayer había que ganarlo sí o sí no 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 quedaba otra y la verdad es que se resolvió con ese gol el elche se echó un poco más arriba hubo más espacios y bueno aparecieron los goles un partido que que hay muy poco positivo que sacar ante una leche un 3-0 no vamos a hablar de grisman porque salió y falló dos clarísimas que es que antoñito no sé qué te está pasa no sé qué te pasa en el barça pero estás desdibujado como jugador de manera decepcionante no creo que quizá lado alrededor tampoco la ayuda pero está claro que él no puede no puede fallar esas ocasiones tan claras que tuvo o sea la verdad es que todo esto no juega a favor suyo las cosas como son y yo creo que lo yo creo que lo intenta y le pone voluntad pero está claro que en el barça pues no encaja encaja y creo que el barça se debería desprender de él la verdad a ver qué pasa contra el sevilla pero la cosa va a estar cruda la verdad ya venimos viendo que en partidos importantes este barça se desinfla y bueno quería el otro apartado no que ponía en la miniatura del vídeo se ha creado un núcleo de un barça perdedor de un barça con un adn un poco perdedor y hay un núcleo fuerte en ese vestuario que ha sufrido muchos 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 palos sobre todo en champions y pues han venido ganando ligas pero sobre todo en champions de manera estrepitosa es que no recuerdo yo creo que ningún ningún equipo que ha hecho el ridículo el ridículo quiero matizar en el ridículo en tantos años seguidos en la champions no cuento con el cuento con lo del psg porque la verdad es que a muy optimista que se sea no creo que el barça pueda remontar ni de lejos a este psg no no lo veo no lo veo es que no lo veo lo veo imposible vamos no lo veamos diría que está virtualmente eliminado sería la palabra virtualmente eliminado de la champions también y quería matizar lo del tema de este d de haciendo el ridículo en la champions porque está claro que la champions es una competición muy caprichosa y tiene su mal día y te vas a la venta al nabo y está claro no eso lo sabemos todos pero una cosa es que te elimina de la champions otra cosa es que te humillen y el barça lleva viviendo humillaciones desde hace unos años no hablamos de eliminaciones porque yo puedo aceptar como culé que a mi equipo lo eliminen lo puedo aceptar que venga un psg y te elimine que venga un bayern y te elimine que venga un equipo de estos y te elimine porque sí porque es así y puede ocurrir es un partido de fútbol y ante esto puede ocurrir pero que te humillen año tras año eso es una diferencia muy grande una diferencia muy grande tú puedes perder un partido pues perderlo sí pero no que te humillen de esta manera porque no nos merecemos esto o sea yo no le pido a mi equipo más que de la cara y luche el día del psg no lo vi volví a no verlo volví ya me imagino que lo que yo viví el día del valle del día de roma el día del liverpool el día de la juventus todo eso es lo mismo que ver los jugadores y creo que el jugador ahora mismo del barça este tipo de jugadores que viene de tantas decepciones de champions creo que ahora mismo está anestesiado creo que sale oye el himno de la champions y dice pues aquí estamos otra vez vamos a hacer el ridículo y es que se lo creen y eso se contagia al resto de la plantilla y estas cosas estas sensaciones ocurren cuando tú ves que me empieza a mirar para abajo que el otro empieza con las caritas no sé qué no sé cuánto es que tú a mucho que quieras tirar del equipo vienes nuevo es esta gente como de spedrick que han venido de john con con un aire fresco y que tendrá una punta a este a este base a diferente ven todo su alrededor y es que te contagia ese núcleo te contagia y por eso creo que como no tienen ninguna culpa de esto como ha sido el único valiente que ha querido venir a este barça despedazado sin alma y sin ninguna pretensión y ya lo dije en algún vídeo mío si esta temporada es gratis no vamos a ganar nada este barça ahora mismo no puede ganar nada este este año yo afirmo que se clasifiquen para champions y ya está ya otra cosa y otro año un proyecto nuevo y a ver qué pasa pero este año está claro que con no hacer el ridículo de nuevo bastante quedar entre los cuatro primeros y ya está de verdad de verdad que es que con este equipo no se puede aspirar a más y que ser realistas y la verdad es dura pero hay que asumirlo no tiene la culpa como ninguna culpa la culpa es del núcleo de los jugadores hay un equipo perdedor y se contagia todo esto es jordi alba busquets pique messi todos estos que han vivido tantas debacles arrastra al resto de la gente s se huele no nos van a volver a ganar no nos van a pasar por encima va a volver otra vez y es que ocurre y está ocurriendo y no es un año ni dos ya son unos cuantos y ya ha pasado pasó con valverde empezó a pasar con luis enrique y esto ya se lleva arrastrando de unos años pasó con setién y está pasando con koeman quiero decir el entrenador aquí yo de verdad y soy mucho de criticar los entrenadores con las cosas van mal pero creo sinceramente que como en este caso no tiene no tienen la culpa de lo que está pasando el núcleo de jugadores que de verdad han aportado mucho al barça pero creo que se tienen que ir tiene que haber una renovación completa tiene que haber una renovación y tiene que empezar pues desde piqué busquets coutinho griezmann tienen que limpiar sobre todo tienen que estirpar el adn este perdedor que nos ha invadido y que no y que y que parece que ahora mismo acaricieron títulos como mandar un hombre a la luna y es verdad el barça no está para para competir hoy en día con grandes clubes y este año pues es que no hemos ganado a nadie realmente a ningún club importante solamente la juventus sin cristiano y mira lo que pasó cuando cuando volvió en el partido en el otro partido de la fase de grupos no hemos ganado el ático madrid no hemos ganado el real madrid no hemos ganado el sevilla el sevilla nos va a eliminar de la copa del rey con vamos estoy convencido no creo tampoco en la remontada y lo del psg está desahuciado y yo de verdad firmarían no viajar firmarían no viajar porque va a ser va a ser humillante no creo que ni ellos lo creen y nosotros como afición como aficionado tampoco nos queremos que vaya a haber una remontada no bueno quería dar mi punto de vista sobre sobre lo que creo que está ocurriendo en el barça no sé si estáis de acuerdo dejadme en los comentarios quiero saber vuestra opinión porque de verdad creo que es mi punto de vista igual yo lo veo de otra manera y vosotros lo veis de otra diferente y me podéis aportar vuestro punto de vista y podemos unir puntos de vista y saber lo que está ocurriendo en este barcelona que va a la deriva y nada veremos a ver qué pasa este fin de semana espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego